Hicimos cuatro ceremonias, en este año es la primera y lo hacemos para los niños, para darles un poco de alegría o mucha alegría, que no sea mucha alegría. Señor, ¿qué satisfacción les deja el hecho de que los niños quieren ser soldados desde pequeños y que admiren a los soldados también? Que lo que quieran ser, que si les inspira a ser soldados, que sean buenos soldados, si les inspira a ser ingenieros, licenciados, no sé, oficio, arte, profesión, que la sigan con la inspiración de quien te amora a nuestro país, te amora a México. Y bueno, en este programa también les dejan ustedes una enseñanza muy grande a los niños de precisamente esto que habla usted, de que pueden ser lo que ellos quieran, lo que ellos sueñan. Claro que sí, es lo que es el propósito, motivación, motivación para vivir, motivación para servir, motivación para lo que se quiera hacer. Y es también un buen programa de acercamiento con la ciudadanía, señor. Sí, sí, hacemos ese acercamiento que es permanente, permanente, las actividades que sean. Ya estamos en las calles, saludamos a todos, damos seguridad y pues cooperamos para nuestro país. Con mucha emoción. Estamos emocionados. Que venga el niño y vean, ven, la gente que los acompaña, la fundación, gente que se suma y acuerda que nos sumamos todos mexicanos para el bien de aquí, de nuestro país. Creo que sí. Gracias, señor.